Iniciar un debate nacional en Honduras acerca de qué tipo de fiscal queremos para el país. Y quiero comenzar con un poco de teoría política. ¿Cuál es la legitimidad democrática de un fiscal, de un fiscal general en el país? En democracia cuentan los votos, somos representantes del pueblo. ¿Pero cuál es la legitimidad democrática de un fiscal? Algunos pueden decir que es una legitimidad democrática de segundo nivel. Porque en Honduras elige al fiscal general el Congreso Nacional, que es el órgano donde reposa la soberanía popular. ¿Pero son los votos los que cuentan para soportar la legitimidad democrática de un fiscal? En otros términos. ¿Es un contrato de mandato el que tiene el fiscal general respecto a sus representados? No. La legitimidad democrática de un fiscal como de un juez es el poder que tiene del poder constituyente para defender la legalidad. El fiscal no es un representante del Congreso. el fiscal es un representante de la legalidad es el guardián de la legalidad es el guardián de la constitución tiene una delegación del poder constituyente para que ejerza determinadas funciones que debe realizar dentro del estado constitucional y esa es la legitimidad democrática de un fiscal y ese es el punto de inicio creemos nosotros en la misión para poder desarrollar y desplegar las acciones que deben realizarse en el país consideramos para la elección del fiscal general entender que no es un contrato de mandato que el fiscal como el juez de la corte o como cualquier juez se debe separar del momento de su elección en cuanto al ejercicio de su alta función pública y hoy día lo han dicho los panelistas esta mañana por más entonces que nombre el Congreso Nacional o la Presidencia de la República como en el caso de Guatemala al fiscal lo que tiene que presidir la acción de la fiscalía es esa atribución de independencia respecto al poder independencia, dependencia respecto a la legalidad, a la constitución estamos en un momento importante y comenzamos ahora hoy día discutiendo, debatiendo con ustedes con la opinión pública el proceso de selección del fiscal general en el país y no es un tema menor el doctor Pineda ha dicho hoy día que esta va a ser probablemente la selección más importante de la historia de esta fiscalía moderna que tiene Honduras y esperamos que efectivamente se trate de una selección idónea para el país se juega mucho Honduras y quisiéramos ponerlo con ese énfasis se juega mucho Honduras con la elección de la fiscalía en este momento y quisiéramos que el sector político comprenda que más allá de sus propias posiciones más allá de sus pretensiones partidarias aquí se tiene que hacer la mejor selección por el bien del país la fiscalía cumple en este momento un papel muy importante que hay que resaltar la defensa de la legalidad la protección de los derechos humanos la persecución del delito la interdicción de la corrupción que es un elemento que nosotros estamos buscando como misión internacional apoyar en esta tarea en esta tarea de la corrupción